Música 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 E ni siquiera mi corazón le hace falta la talla Si me gusta menos, si me gusta menos, si me gusta menos Música No digo que no, no digo que no, no digo que no No digo que no, 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 no No digo que no, digo que no, digo que no, no, no Y la muerte en el alma ¡Voy! Por la tuvergüenza con tu manera de engañarme De día me olvidas, de noche me eliminas Y opina o la comisaria Falta de valor, demasiado cobardía No, 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 no lo quiero más No, 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 no lo puedo más No, 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 no A desprecio todas las cosas que me haces por detrás Esperando a que tú cambies, pediré limosna A la Santa Burguesía pa' pagar la vivienda Yo te diré que a mí no más te falta la gracia Ni siquiera a mi corazón le hace falta la talla Si me gusta a mí, no Si me gusta a mí, no Si me gusta a mí, no Si me gusta a mí No digo que no, digo que no, digo que no, digo que no No, 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 no No digo que no, digo que no, digo que no, digo que no No, no, no No digo que no, digo que no, digo que no, digo que no Y la muerte en el alma ¡Reduce! Bomba, bomba, voy a explotar No puedo vivir a ti, esto no lo puedo aguantar Bomba, bomba, voy a estallar La vida es tan corta que solo la quiero quemar Es toda tu hermana me cojo con una chica tan muy chota Es risosa, madre, mujer, pero yo también le voy a utilizar Sin embargo no lo pongo, no lo deseo Ya vale contigo, cuélebra, que cambia o me voy No digo que no, no digo que no, no digo que no No digo que no, 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 no No digo que no, 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 no No digo que no, 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 no No digo que no, no digo que no Y la muerte en el alma Y la muerte en el alma